Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, de miles de pesos en joyas se apoderó un grupo de hombres armados que con lujo de violencia asaltaron la tienda departamental Liverpool. De acuerdo a las primeras investigaciones, el atraco lo perpetró un comando de alrededor de siete personas que irrumpieron en el establecimiento. Unidades de Cruz Roja acudieron al lugar para atender a varias personas que presentaron crisis nerviosa, sin embargo, no se reportan lesionados ni daños mayores. EXPJVEJJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.